Este partido de exhibición es la oportunidad perfecta para experimentar con el equipo. Bueno, veamos cómo se alinean hoy los equipos. Y este es el once presentado por el equipo local. Saldrán con un 3-5-2. Esperan controlar el juego ocupando el centro del campo. Se escucha la ovación con el pitido inicial. Es Llorente. Bremer. Depol. Y es Molina. ¡Oh, esa es una oportunidad clara! Y ha obligado al portero a hacer una excelente parada. Tiene el balón pegado al pie. Le encanta correr con la pelota. ¡Qué entrada tan determinante! Lo han llevado por el carril. Dentro al área. Se quiso lucir un poco de más ante el rival. Un saque de meta de larga distancia. La pelota es para Messi. ¡Wow! Bien cronometrado. Se equivocó en ese pase. Eso no es común en él en absoluto. Regatea hacia adelante. Tiene el gol en el punto de mira. ¡Ahí va Messi en lanzamiento! ¡No! Veamos eso otra vez. ¡Ah! El arquero golpea el saque de meta en largo. ¡Gran regate! ¡Es Llorente! ¡Tiene el balón pegado al pie! ¡Ha limpiado a la defensa! ¡Pero un gol! ¡Él consigue el gol! ¡Tenemos que volver a ver ese gol! ¡Gol! Es el descanso y estamos solo uno a cero. Veremos más goles en la segunda mitad. La afición está lista. Y empezamos con la segunda parte. ¡Oh! ¡Qué pase tan malo! Normalmente es preciso con la distribución del balón. Hoy no están atinando un solo pase. Una actuación muy pobre. Vinicius Junior. ¡Le pegaron! ¡El portero ya estaba batido! Bien leído. Bien cortado. Y podría tener problemas. Lo único que queda es superar al corjero. Big Ford tiene el balón. Gran pase de cabeza. Tiene el gol en el punto de mira. ¡Oh! ¡Y ha entrado! ¡Ha marcado un doble! Un solo cambio. ¿Tendrá algún impacto. ¡No! ¡De gol! ¡Le encanta correr con la pelota! Están entrando nuevos jugadores. ¡Qué impacto tendrán! ¡Entrarán dos jugadores! ¡Podrían cambiar las cosas! Con el calibre de los jugadores que hay en el banquillo, no me sorprende que el entrenador haga algunos cambios. ¡La pelota es para Messi! ¡Ese fue un mal pase! ¡Algo poco común para este habilidoso jugador! ¡Están ganando por mucho y la victoria debería ser inminente! ¡La seguridad es lo primero! ¡De vuelta al portero! ¡No ha sido un gran partido para ellos hasta ahora! ¡Pero esperan marcar gol! ¡De vuelta a Messi! ¡El portero ni siquiera vio el balón! ¡Fantástico gol! ¡Una oportunidad para echar un mejor vistazo a esa acción! ¡Es que no te han estado viendo! ¡El portero viene por ahí! ¡Ah! ¡El portero aparece! ¡Sigo que es como de ley! ¡Y pido de dama! ¡Solo están tratando de mantener lo que tienen! ¡Venicius Junior! ¡Venicius Junior! ¡Recogido de forma segura por el guardameta! ¡Venicius Junior! ¡Venicius Junior! ¡El árbitro pone fin este avistoso! ¡Ambos equipos se han puesto a prueba y están ansiosos por comenzar! Oh, fantástico esfuerzo por su parte Bien merecido el premio